Con el auspicio de Volvo, Club de Golf Sport Francés, Focus Investment, lo hacemos simple para ti, Shark Stimulation, Saca la Bestia, Hanoi, Miracle Twin, Powerade by Nature, Tenis y Golf, y Colabora, presenta Travel Golf by Volvo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Coch, y desde este maravilloso lugar, desde el Club de Golf Sport Francés, presentamos el primer capítulo de un programa de televisión que estoy segura dará que hablar. Leyendas, historias, actualidad, tips y todo lo relacionado con el mundo del golf, tanto a nivel nacional como internacional. Quédese, porque aquí comienza Travel Golf. Quédese, porque hay relajes de rower. Quédese, por favor. Jack Nicklaus es uno de los mejores jugadores de golf en la historia Nació el 21 de enero de 1940 en Columbus, Ohio Se inició en el mundo del golf a los 10 años Y a los 16 logró su primer gran torneo, el Open de Ohio En 1959 consiguió el campeonato amateur de los Estados Unidos Título que ganaría de nuevo dos años después, además del campeonato de la NCAA Inserto en el circuito profesional, su dominio fue absoluto durante dos décadas Finalizando en ocho oportunidades como número uno del circuito PGA Además fue elegido mejor jugador del año en cinco oportunidades Obtuvo 18 majors, récord de victorias 73 campeonatos del Tour PGA En ocho ocasiones fue el jugador que más dinero recaudó Seis victorias también Se le suman con el Masters de Augusta Jugó en seis ocasiones la Ryder Cup sin incluir en dos ocasiones más Donde fue capitán del equipo Pero su demoledor juego no quedó ahí En el circuito senior del PGA consiguió 10 títulos Su trascendencia cruzó fronteras Excluyendo a la familia real Fue la primera persona en tener una publicación especial conmemorativa de cinco billetes de una libra Emitidos por el Banco Real de Escocia En su ciudad natal se fundó además el Museo Jack Nicklaus En el campus de la Universidad del Estado de Ohio Actualmente Jack Nicklaus sigue ligado al golf En ocasiones como comentarista de torneos Además de diseñar campos de golf alrededor del mundo Y escribir manuales de este deporte que tantas alegrías le entregó Esta fue la leyenda en Travel Golf La escuela santopatía Estaz, la certeza, señal Gracia Votando por el Superstar Engage Fútbol Una entretenida jornada se vivió en la Copa Volvo by Focus 2018, un evento organizado por AK Pro y que tuvo como escenario el club de golf sport francés en la comuna de Vitacura. Más de 100 participantes se dijeron presente en este competitivo torneo, siendo separados en tres categorías. Neto varones, Neto varones senior y Neto damas. Los ganadores de cada segmento se llevarían un espectacular premio de una estadía en un hotel cinco estrellas en Cancún, entregada por Registry Club, además de una gift card de 40 mil pesos para canjear en la tienda Tenis y Golf, junto con una caja de pelotas Golfronic y vinos otorgados por DW Group. Es un agrado estar aquí participando y apoyando esta hermosa disciplina que es el golf en Chile y esperemos que siga creciendo. Queremos estar presentes en todas las demás disciplinas, aparte de esta, con nuestro club de viaje, entregando esta estadía de cuatro noches y cinco días en Cancún, para que todos los deportistas, aparte de pasarlo bien jugando su disciplina, puedan viajar y disfrutar en familia. La acción comenzó a las 13 horas en una cancha en perfectas condiciones que resistió de excelente manera las gotas que cayeron sobre Santiago. Inclemencias climáticas que complicaron a más de algún golfista en su juego y donde los más experimentados pudieron sacar diferencias. Al finalizar la jornada, se realizó un brindis celebrando la realización del certamen con la presencia de Sebastián Vicuña, gerente general del Club de Golf Sport francés y Carlos Bech, director general de Focus Investment. Nos unimos al golf, porque en el golf hemos visto cualidades que se asemejan a las personas que están enfocadas en el truco. Es un deporte de caballeros, es un deporte de gente enfocada, es un deporte de gente que toma control, que estudia la técnica, que se preocupa del golpe, que se prepara. Y básicamente son cualidades muy parecidas que existen en la inversión y muy grande. Primero fue el turno de premiar al Best Approach, cobrado por Felipe Restaile y quien se ganó un láser de Golf Tronic, y el Long Drive conseguido por Martín Valdés, quien recibió un reloj de Golf Tronic. En la categoría Neto Varones, el primer lugar fue para Christophe Jacob, con 66 golpes. Segundo terminó Gabriel Silva, con 73 palos. En los netos varones senior, Jean-Marc Vesnie fue el mejor con un score de 70, sacándole 7 toques de ventaja a Christian Soyer, quien finalizó en la segunda posición. Mira, la técnica es práctica, así que estoy practicando bastante, eventualmente practico de más, no estoy lo suficiente en la cancha, pero todo pasa por la tranquilidad. Si uno logra tranquilizarse en la cancha, no buscar un objetivo a cada pelota, dirío, para ponerse bajo estrés, juega mucho mejor. Partí mal, porque estaba estresado de jugar bien, y como jugué mal, me tranquilicé y terminé jugando muy bien. En las damas, Jimena Collado se quedó con el trofeo luego de firmar una tarjeta de 73 golpes. Catalina Vera, en tanto, la siguió con 77 tiros. Muy buena, un poquito mojado, pero sufrí jugando golf. El pattern me ayudó muchísimo. Muy buenas amigas, llevamos jugando mucho tiempo juntas, nos cruzamos siempre en campeonatos de mujeres, lo pasamos muy bien, muy agradable. El gran premio de la tarde fue para Ignacio Basagoitía. El golfista se llevó el campeonato en el Gros General y también obtuvo una estadía en un hotel cinco estrellas de Cancún. No, un agrado, siempre cuando imitan un torneo es muy simpático, sobre todo en una buena cancha como el Sport Francés, que estaba en óptimas condiciones. Y la verdad también en un grupo muy simpático, jugué con dos grandes amigos y una persona que conocí, Alfonso Perón, que también fue un agrado compartir con él, así que fue un día realmente espectacular. Pero no solo se premiaron a los mejores, sino que también al peor del campeonato. Jaime Manzur tuvo el peor score y recibió un palo de regalo de manos del golfista profesional Martalo. Una jornada que tuvo el apoyo de varios auspiciadores que hicieron posible la realización de este certamen. Bueno, nosotros como cámaras somos muy felices este año de participar de esta Copa con ustedes. Es para nosotros el primer evento de esta entregadura como torneo de golf en un Lido Club, como este Club del Sport Francés. Es un cierre de Semana Francesa 2018 en un ambiente de amistad deportivo, así que para nosotros es un real placer y ya vamos a aprovechar. Bueno, es una instancia bastante enriquecedora porque finalmente nosotros nos encargamos de desarrollar y formar líderes y eso requiere de mantener el foco en las empresas. Y el golf, una de las principales características que se necesita un jugador es mantener el enfoque, mantener la mente clara y es una de las principales condiciones mentales para dirigirse como persona y dirigir una compañera. Bueno, nosotros recibimos una invitación de la Cámara como BNP. Es primera vez que estamos participando en un evento como este y esperamos que sea el primero de muchos. Estamos muy contentos. Se bajó el telón de la Copa Volvo by Focus 2018 en el Club de Golf Sport Francés. Por nada, donde los golfistas pudieron disfrutar del deporte de los palos con una tremenda organización y mucha diversión. En la cancha de golf del Prince of Wales Country Club se realizó la octava y última fecha del Campeonato Golf Juvenil Región Metropolitana. Una jornada que tuvo 67 pequeños jugadores. Los golfistas estuvieron divididos en tres categorías. Peques entre 7 y 9 años, infantil 10 a 12 años y prejuvenil 13, 14 y más. En los más pequeñitos, los mejores de la fecha fueron Constanza Maldonado y Martín Meléndez. El título anual fue para Sofía Ramírez en damas con 210 puntos, mientras que en varones el más destacado fue Martín Sandoval con 255 unidades. Me sentí muy bien. Di todo lo mejor para poder sacar primer lugar. Igual me costó un poco, pero siento que lo hice bien. En los varones infantiles, el primero de la etapa y en la tabla general fue Alexander Pottner con 240 puntos. Por otra parte, las damas estuvieron comandadas por Javiera Salinas, quien mantuvo un dominio abismal durante toda la temporada, pese a que no se sintió bien con su juego en este torneo. Me fue más o menos porque estaba nerviosa. Y como nosotros íbamos primero, me sentí muy nerviosa y jugué más o menos. Finalmente, los tres juveniles tuvieron como protagonistas a Monserrat Figueroa y Emilio Abarca. En la premiación de los campeones anuales, Mateos y Fuentes se llevó el trofeo con un total de 165 unidades. Mientras que en las damas, Sofía Valenzuela se quedó con el máximo galardón con 240 puntos, tenido que dejó contentos a padres e hijos con su realización. Me gusta este circuito porque son niños de distintos clubes, entonces uno sale un poco de su club y empieza a ver los niveles y a conocer gente de otros clubes, lo que es muy sano, muy bueno. Y, no, encantado. Creo que es una súper buena organización. La organización está súper bien, las salidas han sido siempre en el horario y todo ha funcionado, me atrevo a decir, bastante bien. Esto me ha ayudado muchísimo. Juego mucho mejor que antes. Ahora juego mucho más la cancha y... Este certamen es parte del plan de la Federación Chilena de Golf para impulsar la formación de nuevas figuras para el golf nacional. Este es un circuito que ya tiene más de seis años de longevidad, un circuito que ha ido creciendo muy positivamente en sus últimas ediciones, un poco porque la Federación, bueno, le ha puesto ganas, le ha puesto muchas ganas de que sea una instancia inicial para que los niños que tienen, bueno, la suerte de poder empezar con golf se motiven, se acerquen a la competencia, conozcan a otros niños. Esto es para niños de clubes y niños que también no tienen club todavía. Se cerró una exitosa temporada 2018 del Campeonato Juvenil Región Metropolitana con una consigna. Continuar trabajando en el desarrollo del golf y seguir descubriendo talentos para nutrir la disciplina en nuestro país. Ya volvemos con Travel Golf by Volvo. Un pulmón verde en el corazón de Vitacura. Todas las comodidades para la práctica deportiva. Es un lugar donde se hace deporte, donde se hace vida sana y al mismo tiempo se comparte en familia y con los amigos. La mejor gastronomía. Club de Golf, Sport Francés. 62 años de historia, entregando lo mejor para usted y su familia. Construye tu futuro. Cumple tus sueños. 27 proyectos inmobiliarios con la mejor asesoría del mercado. Focus Investment. Piensa en tus necesidades y te entrega toda la ayuda para cambiar tu futuro. Hanoi, déjate sorprender por el poder de la naturaleza. El Volvo, todo lo que hacemos tiene un mismo principio y un mismo fin. Las personas. Incorporamos tecnologías, seguridad e innovaciones en un diseño escandinavo que te sorprenderá. Para que puedas preocuparte de lo que realmente importa. Tu familia. Descubre nuestros modelos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovación made by Sweden. Todas las marcas y equipamiento de la más alta tecnología para todos los niveles de juego. Calzado e indumentaria para desarrollar la mejor performance. Tenis y golf. Las mejores marcas en una sola tienda. Los mejores especialistas. Más de 15 años liderando el mercado. Visítanos en Avenida Vitacura 5728. Te esperamos. Curiosidades. El origen de la palabra golf es desconocido. algunos afirman que es el acrónimo de Gentleman Only Woman Forbidden o mejor dicho, solo caballeros mujeres prohibido pero eso no es cierto la USGA o Asociación de Golf de Estados Unidos asegura que golf proviene del término en holandés medieval golf o kolbe que significa club inquieto, apasionado y con una vida dedicada al deporte Francisco Cortés Calderón ha sido uno de los grandes referentes en la historia del deporte amateur chileno siendo campeón de motociclismo, automovilismo, esquí y golf bueno, siempre me gustó el deporte desde chico y también he sido bien me ha gustado hacer las cosas bien, terminar todo lo que hago y hacerlo bien, he sido como un poco demasiado constante, a lo mejor yo creo que eso, básicamente eso y empezando con un deporte terminaba ese deporte después tenía ganas de seguir compitiendo buscaba otro y así fui avanzando pero su gran pasión estaba sobre el césped y el green el golf también supo de sus éxitos transformándose en número uno y campeón de Chile mira, el golf lo empecé a los 26 o sea, yo aprendí a jugar golf de chico de chico en Santo Domingo con los amigos partíamos a la cancha nos cruzábamos la reja y con un palo íbamos a la cancha y jugábamos y aprendí a jugar de chico y después dejé el golf ya que me dediqué básicamente a los autos al esquí y después cuando terminé de esquiar a los 25 años después del mundial de 66 retomé el golf y empecé a jugar activamente exitosa y dilatada carrera que lo llevó incluso a hacer su edad en el Handicap en varias oportunidades si, lo he hecho un par de veces un par de veces he hecho una edad cuando tenía 72 después lo hice cuando tenía 73 y luego lo hice cuando tenía 76 lo he hecho tres veces hoy con 77 años ha desarrollado otra de sus habilidades plasmadas en hermosas esculturas no, hoy en día estoy dedicado a hacer esculturas o sea, si se puede llamar esculturas yo le digo figuras pero mucha gente dice que son esculturas hace más o menos 15 años atrás empecé bueno, siempre tuve también una habilidad manual de hacer cosas y me gustaba siempre arreglar cosas fabricar cosas y un día, hace 15 años atrás después de un viaje me motivé viendo una figura y pensé que yo la podía hacer y vine a Chile y empecé a hacer esas figuras que han sido como esculturas como dice la gente luego de una vida de éxitos deportivos Francisco sabe que el principal secreto es jamás rendirse a lo mejor cuando chico no tenía muy buen físico me acuerdo que en el colegio como que me miraban en menos y a lo mejor puede haber habido una reacción así de tratar de superarme y de ganar que se yo yo creo que puede haber sido eso y tuve como una reacción así de tratar de de ganar y de ser el mejor siempre yo creo que por ahí puede andar sin lugar a dudas Francisco Cortés Calderón tiene su nombre inscrito en la historia del deporte amateur chileno hola amigos de Travel Golf mi nombre es Roy McKenzie y desde acá desde la tienda de Tenis y Golf los voy a ayudar a mejorar su juego a través de la sección tu tip necesario acompáñenme en este primer tip yo he definido hablar sobre postura que para mí es fundamental sobre todo en personas que no tienen mucho tiempo para practicar y que necesitan que el palo se mueva y llegue a la posición de impacto de la manera correcta la recomendación mía para tomar bien el palo es primero siempre con la mano izquierda con el palo aquí al costado y poner la mano de forma natural de forma natural es ponerla igual como yo camino de esta forma yo no camino con la mano ni así ni así sino que de esta forma y la pongo en el palo tal cual ¿ok? ¿qué me va a permitir eso? que cuando el palo llegue a impacto la cabeza se mantenga recta porque si yo salgo con la mano cerrada como se llama así ¿ok? voy a volver y la mano se va a poner en su posición normal nuevamente y fíjense la cabeza del palo está cerrada y por el contrario si tengo un grip abierto débil va a ser lo contrario la mano se va a acomodar a lo natural y la cabeza del palo va a estar abierta entonces siempre la mano izquierda primero y luego dejamos que la mano derecha caiga en forma natural y se coloque junto a la mano izquierda obvia la mano derecha también está en una posición natural igual como yo camino no está ni cerrada ni abierta así sino que está en una posición natural y eso me va a permitir que cuando yo vuelva en el downswing mis manos naturalmente se pongan en la posición natural y la cabeza se mantenga lo más recta posible a la hora de impacto la primera forma de tomar el palo es overlap cuando el dedo meñique va sobre el dedo índice la segunda se llama interlock que es cuando yo entrelazo los dedos y la tercera se llama el baseball grip que es cuando yo tomo el palo con los 10 dedos en forma individual yo siempre recomiendo el overlap que debe ser el grip más usado porque es lo más natural entrelazar los dedos no me parece natural esto si me parece natural a la hora de juntar ambas manos y ahora vamos a trabajar un poco en lo que es la postura que para mi es fundamental en un swing de golf tratemos de siempre buscar una posición natural donde yo me sienta que estoy con el peso bien distribuido donde yo me sienta que estoy firme en el piso porque yo voy a hacer un movimiento el movimiento del golf es un movimiento bien brusco y yo necesito estar super firme desde esta parte del cuerpo hacia abajo de las piernas y por algo usamos clavos porque si no tuviéramos clavos nos refalaríamos de todas maneras entonces busquemos una posición donde yo estoy firme donde yo estoy de alguna forma flectado en forma natural donde yo me pueda mover bien y así genero más velocidad y genero mayor capacidad de giro y de torsión bueno ya vimos grip y vimos postura y ahora el tercer punto que para mí es el más importante es alineación y para eso yo estoy usando dos varas de alineación una que está cerca de mi cuerpo que es la que nos va a ayudar a poner el cuerpo de forma correcta y la segunda que está un poco más afuera es la línea imaginaria donde yo quiero pegar mi tiro entonces vamos a poner las dos puntas de los pies en forma paralela a esta varilla si yo tengo los dos pies paralelo lo más probable es que tenga ambas rodillas también la cadera y ambos hombros en la misma línea en cambio si yo voy en la línea el cuerpo ya se está moviendo y ya estoy empezando a girar bueno lo que les acabo de decir les puede parecer complejo pero es muy simple y yo créanme no me canso de decirle a toda la gente con la cual yo interactúo en el golf lo importante que es tener un buen grip una buena postura y una alineación correcta así que yo les recomiendo que siempre estén pendientes de eso en cada una de sus sesiones de práctica siempre estén conscientes de su grip de su postura y de su alineación que para mí son fundamentales para hacer un buen swing de golf espero que estos tips les hayan servido y nos vemos en el próximo capítulo bueno amigos espero que les haya gustado este primer capítulo de Travel Golf se viene una temporada sumamente entretenida con muchos eventos muchos torneos muchas historias consejos de Roy McKenzie y sobre todo con mucho golf así que quédense no se pierda el próximo capítulo de Travel Golf chao clases y a través también de uy no me equivoco hola amigues no dale una vez más dale no mal ahora te cierro gracias Roy todos tus consejos me beneficio con el auspicio de Volvo Club de Golf Sport Francés Focus Investment lo hacemos simple para ti Shark Stimulation saca la bestia Canoe Miracle Twin Powerade by Nature Tenis y Golf y Colabora presentado Travel Golf by Volvo Un pulmón verde en el corazón de Vitacura todas las comodidades para la práctica deportiva en un lugar donde se hace deporte donde se hace viazar y al mismo tiempo se comparte en familia y con lo haré la mejor gastronomía Club de Golf Sport Francés 62 años de historia entregando lo mejor para usted y su familia construye tu futuro construye tu futuro cumple tus sueños 27 proyectos inmobiliarios con la mejor asesoría del mercado Focus Investment Piensa en tus necesidades y te entrega toda la ayuda para cambiar tu futuro Hanoi déjate sorprender por el poder de la naturaleza Aloe Vera Mango Sting Coconut Water y Graviola Hanoi Miracle Sting Powerade by Nature En Volvo todo lo que hacemos tiene un mismo principio y un mismo fin las personas incorporamos tecnologías seguridad e innovaciones en un diseño escandinavo que te sorprenderá para que puedas preocuparte de lo que realmente importa tu familia descubre nuestros modelos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios Volvo Innovation Made by Sweden Todas las marcas y equipamiento de la más alta tecnología para todos los niveles de juego Calzado e indumentaria para desarrollar la mejor performance Tennis y golf Las mejores marcas en una sola tienda Los mejores especialistas Más de 15 años liderando el mercado Visítanos en Avenida Vitacura 5728 Te esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! S ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!